El anime comienza con nuestro prota llamado Hiki Kurogane, a quien vemos preparándose para su entrenamiento, mientras piensa en cómo algunos creen que nuestros destinos se deciden en el nacimiento, y que los que tienen el don siempre tendrán la ventaja sobre los que no lo tienen. Así explica que en este mundo hay personas denominadas Blazers, que pueden manifestar armas desde su propia alma, y los pocos elegidos que son aprobados por la Federación Internacional se llaman Caballeros Mágicos, siendo él así un aspirante. Y bueno, más tarde cuando regresa a su nuevo apartamento, se encuentra accidentalmente a una waifu en poca ropa. Espera, ¿qué? Y bueno, el porta ni corto ni perezoso trata de enmendar su error quitándose la ropa. Espera, ¿cómo espera solucionar así las cosas? Bueno, realmente lo único que consigue es un tremendo pospetón. Y bueno, en un cambio de escena, vemos a la directora de la escuela, quien le explica a Hiki que la Academia Hagun tiene uno de los mejores historiales entre todas las escuelas de caballeros en Japón, y que sus representantes escolares habían ganado casi todos los años el Festival de Artes de la Espada de las Siete Estrellas, el cual determina al caballero estudiante más fuerte del hogar. Sin embargo, últimamente no han conseguido buenos resultados. Y bueno, esta waifu tomó el cargo de directora para cambiar la situación. Pero ahora se viene a encontrar con este mal comportamiento de nuestro prota, a quien acusa de no solo espiar a la chica, sino también de quitarse la ropa. Pero el prota le dice que fue un accidente, y que fue una idea muy caballerosa que se le ocurrió para estar a mano con la waifu. Y sí, todo loquillo el prota. Bueno, en esto la directora le dice que asuma la responsabilidad de sus acciones, y es que luego vemos cómo se disculpa con la waifu, que por cierto se llama Stella Vermillion, pero ella le dice que lo perdonará. Pero solo con la condición de que acabe con su vida. No, no salió loquita la waifu. Bueno, que ahí el prota le dice que no puede pagar con su vida por algo tan pequeño, cosa que cabrea mucho la waifu, y empieza a desprender un aura intimidante. Ahí el prota, un poco asustado, le dice que lo hizo porque es muy hermosa, lo que baja un poco las revoluciones de la waifu. Pero, bueno, después vemos cómo la directora entra nuevamente en la sala, y le informa que serán compañeros de habitación. Es así como luego el prota le pregunta cómo es que Stella, de rango A, estará en la misma habitación con un repitente de rango F, sabiendo que solo los estudiantes que están al mismo nivel pueden compartir habitación. Y es que, bueno, el prota tiene como único superpoder mejorar mínimamente sus habilidades físicas. Y la directora añade que el resto de sus habilidades son de nivel más bajo, y el sobrenombre que tiene es de Worst One, o sea, del peor, siendo el más débil de la academia. O sea, literalmente, F por el prota. Bueno, luego de esto, explica que no hay nadie inferior a Iki, y tampoco nadie superior a Stella, y que por esta razón son compatibles. Bueno, por otro lado, la waifu no tiene más remedio que aceptar, pero le pone tres condiciones al prota. Primero que no le hable, que no la mire, y que no respire, pues para ella es un cochino en todos los sentidos. En esto, la directora sugiere que hagan un simulacro de batalla, y quien gane decidirá las reglas en la habitación, lo que le parece bien a ambos, pero la waifu añade que el perdedor obedecerá al ganador por el resto de su vida. O sea, estamos hablando de cosas serias aquí. Bueno, en otra escena, vemos a Stella preparándose para la pelea, quien recuerda la promesa que le hizo su madre de hacerse más fuerte. Por otro lado, vemos ya al prota en el campo de batalla, un poco motivado, pues si conseguiría la victoria, se sentirá un poco más preparado para ganar el festival, lo que le permitirá graduarse aún con más bajo nivel. Bueno, es así como llega Stella, señalando que si él piensa que su duro trabajo va a superar su talento, está muy equivocado. Es entonces cuando ambos invocan sus armas, y por fin comienzan el combate. Es así como mientras intercambian espadazos, Stella lo elogia por su habilidad para huir. Sin embargo, él explica que lo que está haciendo realmente es observar su técnica. Además, se aprovecha de decir que reconoce su increíble talento. Pero más que eso, todo el duro trabajo que ella ha realizado, es entonces cuando pasa a la ofensiva usando su propia técnica contra ella, y de paso comienza a dominarla. Y es ahí cuando ella revela que se había estado conteniendo, pues quería demostrar que podía ganar sin usar sus talentos. Así que libera sus verdaderas fuerzas en forma de dragón de fuego. Pero el prota concentra sus limitadas habilidades en una ráfaga de fuerza y velocidad, y consigue por fin darle el golpe final, quedándose con la victoria. Aunque ese último ataque lo dejó colapsado. Y bueno, en la siguiente escena, vemos a Stella recuperándose en el hospital, donde le pregunta a la directora por qué Icky es un rango F. En eso, esta le explica que los rangos solo se basan en la habilidad como blazer, y no en la destreza de la espada ni los movimientos físicos. Y que el sistema aún no es capaz de hacer una evaluación adecuada para el prota. Además, le recomienda que se esfuerce para seguir los pasos de Icky. Donde, bueno, después de eso, ella vuelve a casa para encontrarse con el prota, quien está profundamente dormido. En ese momento se le acerca y empieza a toquetearlo, fantaseando un poco con él. Luego dice que el prota es un cochino. Bueno, en esto, Icky despierta, y le da un buen susto. Luego ella se disculpa con él por haberlo despreciado desde un principio, y el prota aprovecha para recordarle que será su esclava, a lo que ella le dice que estará lista para hacer lo que sea. Qué bien por el prota, ¿no? Sin embargo, el prota, como todo un caballero, simplemente le pide que sea su compañera de habitación, y le dice que desea conocerla mejor. Donde con esto chocan los puños para sellar el trato. Al día siguiente vemos al prota y a Estela después de haber entrenado. Donde Estela le pregunta al prota por qué se ve tan feliz. Y él le dice que su hermana, a quien lo ha visto desde hace cuatro años, llega ese mismo día para asistir a la academia. Y, bueno, en otra escena, vemos al prota y a Estela en una clase. Donde conocen a Yuri, su profesora. Allí les recuerda el anuncio hecho por la directora, quien dijo que el proceso de selección de representantes de la escuela ya no se basará en habilidades, sino en una batalla real en donde todos los estudiantes participarían. Y los seis primeros lugares serían los elegidos, y que tendrán unos diez encuentros por persona. Luego les da unas palabras de ánimo. Mientras, se le va un escupitajo de sangre. Espera, ¿cómo? Bueno, y estando en el hospital, Yuri le dice que no se preocupen por ella. Y es que en esto el prota le da el mérito por haberle hecho entrar a la academia. En fin, bueno, luego de este extraño suceso, y ya camino de regreso, Iki es abordado por una chica llamada Kagami, quien dice ser su fan número uno. Además le dice que está comenzando un club de periodismo, y le gustaría entrevistarlo. Y, bueno, mientras persigue a una celosa Estela, el prota se encuentra con su hermana llamada Shizuku, donde para su sorpresa, se le arroja encima y lo besa apasionadamente. ¿Pero a su hermano? No, ¿qué está pasando? En fin, Estela los separa y les pregunta a Shizuku, ¿qué está haciendo? Esta le dice que es algo común en el lugar de donde viene. Entonces siguen discutiendo por Iki, hasta que Estela le dice que es su esclava, lo que provoca un escándalo alrededor. Y, bueno, ambas sacan sus armas y empiezan a pelear. ¿Y si gente la cosa se descontrola en un momento? Bueno, luego vemos cómo son castigadas por la directora, al haber usado sus habilidades fuera de la zona de combate, haciéndolas limpiar todos los baños por una semana. Y, bueno, las dos siguen discutiendo, incluso después de haber terminado este castigo. Y, bueno, que en medio de la discusión, Shizuku le revela que su familia trató a Iki como si no existiera. Y, bueno, Nesto se retira y no le da más detalles, donde luego llega a su apartamento y se encuentra con Nagi, que sería su compañero de cuarto. Por otro lado, Estela se encuentra con Iki y le pregunta sobre su familia, por las palabras que escuchó de Shizuku. Y este le habla de su abuelo Ryoma, quien dice que es su ejemplo a seguir. Ahí cuenta que su familia siempre produjo blasters excepcionales, pero que él no tuvo ningún talento. Así que tanto sus padres como sus parientes lo trataban como si no existiera, por lo que un día decidió huir. Pero se perdió en el intento, y cuando estaba al borde de la muerte, fue rescatado por su abuelo, quien lo animó a esforzarse y alcanzar sus objetivos con determinación. Esto obviamente inspiró al prota a llegar a ser tan fuerte como él, donde tiempo después, cuando la academia lo aceptó, su familia descubrió que un fracasado como él había ingresado. Así que presionaron al director para que cambiara las reglas, de manera que no pudiera graduarse. Aunque bueno, ahora hay un diferente director, y es por esto que teme que su familia también intente presionarlo. Ya sabemos que el prota es re decidido, y confía en que esta vez iba a graduarse. Por lo que de vuelta al apartamento de Shizuku, vemos como le dice a su compañero de cuarto, lo mucho que odiaba a su familia por como trataba a Iki, y que está decidida a darle todo el amor que nunca recibió. Bueno, en otra escena, vemos al prota tomando un maño, cuando de repente la waifu se cuela en la ducha, y señor editor tápeme todo esto bien tapado por favor, donde le dice que como su esclava es su responsabilidad ducharlo. El prota obviamente se siente tan incómodo al principio que se niega, pero la waifu le insiste y hasta termina cediendo. Sí, vaya suerte la del prota, yo quisiera estar en su situación. En fin, al día siguiente Iki y Estela practican entre ellos, y discuten su próxima batalla. Y bueno, justo antes de ir a clases, la waifu intenta invitarle una cita, pero en ese instante el prota recibe un mensaje de Chizuku, invitándolo a hacer compras con ella. Así que bueno, Iki va con Estela, y cuando llegan al lugar, conocen a Nagi, quien dice ser compañera de Chizuku. Es que en realidad es un vato, pero se cree waifu. En fin, la cosa es que bromeando se acerca a Iki, diciendo que va a seducirlo, pero es amenazado por las chicas. Así que, jefe por el pibe. Bueno, ahí el grupo se pasea por el centro comercial, bajo la mirada de los guardias de seguridad, que perciben que alguien interrumpe por allí. Pero bueno, de vuelta a la escena, vemos al grupo comiendo, y el prota le limpia la mejilla a su hermana. Y cuando Estela ve esto, intenta llamar su atención también. Aunque, bueno, le sale un poco exagerado a la waifu. Bueno, por otro lado, vemos a un mente aspecto amenazante, en compañía de unos tipos enmascarados. Por otro lado, estando en el baño, el prota le agradece a Nagi por cuidar a su hermana. Y es que en ese mismo momento, dos hombres abren la puerta y comienzan a disparar, donde luego se marchan al ver que no hay nadie. En eso vemos como aparecen Hiki y Nagi, quienes se habían ocultado, gracias a las habilidades del Goto, que le permite controlar las sombras, y es capaz de viajar a través de ellas. Bueno, Kainagi se pone en contacto con la directora, y ella les dice que se trata de una organización criminal, comandada por un blazer, que está pidiendo una suma de dinero bastante absurda. Es entonces cuando les da una autorización especial, para usar sus poderes fuera de la escuela. Y bueno, en el centro comercial vemos a Estela y Chizuku, junto con otros rehenes. Allí empiezan a idear un plan. Entonces uno de los criminales comienza a herir a algunas personas, y cuando le disparan a un niño, Estela acude al rescate del chico, y utiliza su habilidad para detener las balas. Luego aparece el líder de la organización, y saluda a la princesa, diciendo que su nombre es Villo. Y no, no se refiere al becho de Cristiano Ronaldo. Bueno, la cosa es que en esto, le reclama a uno de sus hombres por atacar al niño, y le dice que la que debe ser castigada es la madre, al no haber disciplinado a su hijo. Bueno, en eso Estela impide que maten a aquella mujer, donde en su lugar es atacada por Villo, quien explica que su habilidad le permite absorber las habilidades de otros, con su anillo izquierdo, y liberarlas con su anillo derecho. Bueno, que en eso la amenaza con acabar con todos los rehenes, si no se disculpa en el lugar de la mujer. Pero le pide que lo haga de rodillas y completamente desnuda. Y no, esto se está poniendo feo. Bueno, ahí el prota que está observando de cerca, se niega a permitir que eso suceda. Pero a pesar de esto, Nagi le dice que espere. Bueno, ahí Estela empieza a desnudarse. Y editor, por favor, también cuidado con estas partes. Y bueno, esto provoca que Iki se ponga furioso, y obviamente decide atacar. Pero esta vez, Nagi lo detiene controlando su sombra, donde le dice que debe de ser paciente, ya que la habilidad de Chizuku para controlar el poder mágico, es la mejor de la escuela. Y bueno, justo en ese momento, crea una barrera de agua que cubre los rehenes. Ahí los criminales intentan dispararles, pero obviamente resulta inútil. Es entonces cuando Chizuku le da el pase a su hermano. Así pues, el prota invoca su espada, y se dirige hacia el líder. En esto, los matones le disparan, pero no logran darle. Y ya que conoce los poderes de bicho, usa su habilidad de reconocimiento de colores, de modo que actúa rápidamente, y le corta el brazo izquierdo. Y si nuestro prota no se anda con bromas, en eso vemos que ordena a sus hombres que ataquen, pero todos han sido interceptados por Estela. Así pues, la pelea termina con el prota completamente agotado, quien se disculpa con la waifu. Pero bueno, en eso una mujer que había estado ocultándose entre los rehenes, exige que liberen a bicho, donde en ese momento es atacada por un men que aparece de la nada. Y es que resulta que es un viejo conocido del prota, llamado Kirihara. Más tarde, Iki le agradece por haberlos ayudado, pero este se muestra irrespetuoso con él. Por otro lado, Estela defiende a Iki, pero él solo se ríe y menciona como el prota, fue un cobarde al oír en un enfrentamiento entre ellos en el pasado. Entonces le pide a Iki que revise su manual de estudiante, y cuando lo hace se sorprende, al ver que él mismo será su oponente en su primera batalla en la competencia. Y bueno, en la siguiente escena, vemos que empieza los encuentros de selección, donde Estela se enfrenta a un tipo raro con armadura. Y bueno, a Estela solo le bastó una amenaza para ganar el combate, pues el tipo terminó rindiéndose. Y bueno, después de esto, vemos al prota analizando las habilidades de sus oponentes. Este nos explica que es el peor que puede enfrentar en cuanto a compatibilidad con su habilidad, que le permite hacerse imperceptible a la vista y al olfato. Pero el prota a pesar de esto, dice haber encontrado una manera de ganar. En fin, luego vemos al prota encontrándose con Nagi. Este le pregunta por la pelea anterior que tuvo con Kirihara, y quien le cuenta que el líder de la familia Kurogane, tenía una conexión con el director anterior de la escuela, y estaba buscando una razón para expulsarlo. En esto, Kirihara pensó que el prota era un gran objetivo para él. Y es que en un flashback vemos como Kirihara empieza a retarlo y lo ataca sin piedad. Pero Iki no respondió a sus provocaciones, pues sabía que si se defendía sería echado de la escuela. Y bueno, volviendo a la escena con el prota, vemos como Nagi le da algunas palabras de ánimo, y se ofrece para ayudarlo cuando sea necesario. Después vemos al prota en la sala de espera. Allí recibe un comunicado de advertencia, donde se le pide que renuncie en caso de no estar seguro, por el hecho de que es una batalla real. Aunque aún así el prota no duda y acepta. Donde luego de esto se le acerca una mujer llamada Saikyo, quien le recuerda los riesgos de la batalla, ya que hasta ese momento se habían hecho en forma espectral. Pero este no era el caso. En fin, que el prota está muy decidido, así que no da marcha atrás. Ahí Saikyo reconoce su valentía, y le dice que trabajará como instructora a tiempo parcial, mientras vemos que la atrevida se acerca de golpe al prota, ofreciéndole una clase privada en la noche. No, esta chica se puso cochina. Bueno, que en eso llega la directora, y se lleva arrastrada a la profe cochinona. Y bueno, finalmente llega el momento, en el que el prota y Kirihara se ven las caras. Ahí ambos sacan sus armas y empiezan el combate. En esto Kirihara utiliza su habilidad para crear un bosque alrededor de ellos, y empieza a atacarlos con sus flechas. Mientras que Iki rastrea el origen de los ataques para determinar su ubicación. Pero Kirihara comienza a ocultar las flechas, y ataca diferentes partes del cuerpo del prota. Pero bueno, los amigos del prota se dan cuenta de que él está actuando fuera de los planes, y esto probablemente se debe a los nervios que tiene, pues esta es su primera batalla real. Y bueno, luego Kirihara revela a todos los presentes, que la única posibilidad de que Iki se gradúe, es ganando el festival de las 7 estrellas. En esto, todos empiezan a burlarse de él, al pensar que podía llegar a ganar. En ese instante, Estela le reclama a todos con voz fuerte, y le recuerda al prota su motivación al pelear, y lo anima a mostrar toda su fuerza. Y bueno, como ya es habitual de estas historias, el prota se llena de valor y se pone de pie, donde comienza a utilizar una forma más avanzada de su visibilidad, lo que le permite observar la técnica de su rival, y anticiparse a los pensamientos de Kirihara. Leyendo y esquivando todos sus movimientos, donde de esta manera empieza a ganar una ventaja de forma abrumadora. Entonces Kirihara se rinde, y le pide a gritos clemencia. En eso el prota lo apunta para darle el golpe final, pero le perdona la vida. Donde de esta manera, el prota es declarado ganador del duelo. Pero ya ahí se desploma en el instante, donde bueno, en un cambio de escena, vemos al prota en el hospital, en compañía de su waifu Estela, quien le regaña por haber permitido que Kirihara controlara la pelea por tanto tiempo. En eso, él la calma, y le habla de sus sentimientos, declarando que le gusta. Y Estela revela que siente lo mismo, donde por fin le da un beso en la mejilla, y luego se abrazan. Y bueno, en la siguiente escena, vemos a Estela entrenando, mientras piensa que ya tiene dos semanas desde que se hizo novia del prota. Pero está un poco frustrada, porque la relación no ha avanzado mucho. Luego vemos al prota venciendo en otra de sus batallas, y con esta ya van cinco en fila. Por eso pasan de llamarlo de The Worst One, a Another One. Así como el elegido prácticamente. Esto llama la atención de muchas chicas, donde algunas de ellas le piden que las entrene, lo que hace que varios pibes se pongan celosos. Y bueno, en otra escena, vemos a Estela diciéndole al prota que es muy generoso al hacerse disposición para enseñar a las chicas, y que además éstas pueden llegar a ser blazers rivales. Y bueno, que en esto el prota le dice que en caso de suceder, valdría la pena haberles enseñado. Además, esto les prepararía para situaciones difíciles. Donde bueno, después de eso, Estela le dice al prota que han pasado dos semanas desde que comenzaron a salir. Así que piensa que ya es hora de hacer cositas que los novios hacen. Pero cuando voltea a ver al prota, éste ya estaba roncando. Y bueno, al día siguiente, vemos a nuestro prota entrenando con las chavas. En eso llegan unos pibes celosos que sacan sus armas para ponerlos en su lugar. Es entonces cuando empiezan a atacar al prota, y éste sin necesidad de sacar su arma, los entra madrazos, y les baja los humos. En esto se disculpan con él, reconociendo que sentían un poco de envidia, porque ahora el prota tiene la atención de las chicas y además se había hecho muy fuerte. Pero bueno, luego le piden que también los entrene, donde el prota como es todo un crack los acepta. Y bueno, en la escena siguiente, notamos al prota practicando con un grupo numeroso. Y es que sí gente, ahora es todo un sensei el pibe. En eso llega la hermana del prota pidiéndole que le enseñe a usar la espada, a lo que Estela también le pide lo mismo. Pero el prota duda un poco. Luego ella se molesta y le dice que era para ver qué sucedía. Además le dice que no necesita que le enseñes y se marcha. Después la vemos en su habitación jugando un otome que le prestó Nagi, donde en eso llega el prota y le dice que irá la mañana siguiente a la piscina con los chicos que entrena y le pide que lo acompañe. Así que bueno, al otro día, cuando van en camino, la waifu va recordando lo que habló con el prota la noche anterior, donde este le dijo que sus técnicas son bastante diferentes a las de él, así que enseñarle podría tener un efecto negativo en sus esgrimas. Además le hace entender que es muy importante para él. Y bueno, cuando por fin llegan a la piscina vemos un montón de waifus en bañador. Esto hace sentir orgulloso a los pibes que están allí. ¿Cómo no estar orgulloso, gente? Bueno, luego vemos al prota enseñándoles técnicas para mejorar sus capacidades pulmonares, donde les pide que se sumerjan y solo concentren toda su conciencia en su interior. Pero bueno, en eso vemos a Estela retirada del grupo probando la técnica que le enseñó el prota. En ese momento, Kagami la interrumpe preguntándole por su relación con Ikki, pero Estela niega que están saliendo. Entonces ella le dice que se le va a declarar al prota. En esto, Estela le revela que son novios, y Kagami le promete guardar el secreto. Pero siente curiosidad y le pregunta qué tan lejos han llegado, a lo que Estela le dice que no han avanzado mucho. Pero por otro lado, Shizuku está hablando con Nagi y le revela que le gusta a su hermano. Y sí, en realidad es bastante turbio lo que está pasando aquí, pero bueno. En eso, Nagi le dice que es una buena chica y la apoya en su decisión. Donde bueno, volviendo a la escena, Kagami convence a Estela para que sea más honesta con el prota, pues ella deseaba estar más cerca de él. Pero bueno, en eso va a buscar al prota que cuando éste llega donde está Estela, empiezan a discutir porque ninguno de ellos toma la iniciativa para llevar la relación al siguiente nivel. Así que bueno, en eso deciden decir lo que quieran al mismo tiempo. Y ambos deciden querer besarse. Donde bueno, lo terminan haciendo. Y ya era hora, ¿no? Sí gente, ya está un poco desesperado. Y bueno, días después, vemos a Aiki y Estela en sus batallas contra miembros del consejo estudiantil. Ahí sus oponentes parecen formidables al principio, pero realmente ninguno demostró ser rival para ellos. Luego vemos a Aiki acompañado de su hermana cochinona. Esta le pide que duerma con él por la noche y una vez más Estela le reclama. En ese momento, Nagi se da cuenta de que hay una chica que ha estado siguiendo al prota. En esto, le dice a Aiki que trata de averiguar. Entonces, el prota le dice a la waifu que la sigue que salga de donde está. Ella intenta huir, pero termina en la enfermería. Allí se presenta como Ayatsuhi Hayase, a lo que el prota reconoce su nombre y la relaciona con un gran espadachín llamado Kaito que resulta ser su padre. El prota le comenta que de niño ensayaba con videos de su padre y le pregunta por él. Pero ahí Ayase le revela que su padre está en el hospital tras un accidente en una batalla. Luego le explica la razón de que lo haya estado siguiendo y es que quiere que le enseñes a manejar mejor la espada. Pero no se atrevía al ser muy tímida con los chicos, así que el prota le pide que se una a su grupo de entrenamiento. Al día siguiente vemos a Ayase entrenando con el prota y él no se extraña al ver sus habilidades, pero le dice que su problema es que ha estado trabajando muy duro para imitar a su padre y le da una idea de cómo puede mejorar. En eso ella le pide que le ayude a hacerse más fuerte y bueno, en eso el prota trata de corregir la postura de la waifu de una forma muy cómoda bajo las miradas a tonitas de Estela y Chiyuku. Pero bueno, después vuelven a la práctica y notan que su ayuda hizo una gran diferencia en su fuerza y como es de esperarse ella le agradece. Aunque el prota se salió con la suya, gente. Bueno, más tarde estando en la habitación Estela le dice al prota que se siente un poco insegura por lo que había sucedido al ver que el prota había tocado a la chica. En esto nuestro pibe le dice que lo hacía para ayudarla a mejorar y que solo ella es quien le gusta. Así que bueno, al día siguiente cuando terminan otra sesión de entrenamiento van a un restaurante a comer. En eso un grupo de hombres empiezan a hablarle de forma grosera a Ayase y ahí vemos que Ikki les pide que se detengan pero uno de ellos le da un botellazo y le escupe la cara. Ahí el tipo se marcha al ver que el prota no pierde los papeles sabiendo que puede ser expulsado. Luego se le acercan unos chicos del miembro del consejo estudiantil tratándose de Misogi el vicepresidente y Kanata la encargada de la contabilidad. Ellos le explican que tomó una decisión sabia al no caer en las provocaciones del men llamado Curaudo pues este fue uno de los ocho mejores en el festival del año pasado. Y bueno, mientras caminan de regreso a casa y que se ofrece ayudar a Ayase en caso de tener problemas y cuando ella está a punto de decirle algo ambos reciben un mensaje en el que se le notifica que se irán rivales. En eso ella se retira de aquel lugar donde la mañana siguiente vemos al grupo de entrenamiento pero Ayase no se presenta. Y bueno, en otra escena Nagi habla con el prota sobre su batalla con Ayase donde le dice que no tiene oportunidad contra él por eso debe estar tramando algo pues la única forma de que vaya al festival es que derrota a Ikki y bueno, el prota reconoce que Nagi es muy astuto donde en eso le muestra un mensaje que recibió de Ayase que él le pide que se reúna a las 3 AM sin embargo Nagi confía en que se trata de una trampa aún así el prota decide ir a verla donde a la madrugada vemos al prota reunirse con Ayase en lo más alto de un edificio allí vemos que usa su espada y corta la cerca arrojándose el precipicio en eso el prota se lanza a rescatarla pero ve que es imposible alcanzarla por eso es que usa su noble arch y Toshura donde luego el prota se da cuenta de que será la intención de Ayase que usará su habilidad especial ya que solo podía usarlo una vez al día y el combate empezaba en unas horas así que eso sería una ventaja para ella y bueno cuando Ayase se retira el prota se va detrás de ella pero este está tan agotado que se desploma donde más tarde vemos como el prota se encuentra en la enfermería allí la directora le pide que vaya con ella a su oficina en donde le exige que le dé explicaciones de lo que pasó pero este le dice que no le dará detalles y que asumirá las consecuencias de sus hechos luego el prota le pide que le hable sobre Ayase donde en esto la directora le dice que su padre había estado en coma desde hace dos años por un enfrentamiento que tuvo entonces el prota deduce que peleó contra Kuraudo ahí la directora continúa diciendo que las tierras y el edificio que pertenecían a la familia Yatsugi pasó a manos de Kuraudo pues eran las reglas que había acordado antes del duelo y bueno en otra escena vemos a Ayase con su padre en el hospital donde en eso recuerda unas palabras que su padre le dirigió cuando era niña donde le dijo que no olvidará su orgullo y que enfrentará justamente a sus enemigos sin importar quién sea y bueno se nota que siguió las palabras de su viejo queja de fruta bueno después le promete a su padre que recuperará todo donde luego vemos al prota junto a sus compañeros en ese momento Nagi le dice a Iki que la chica hará lo que sea para vencerlo mientras que Estela le pregunta qué hará a lo que el prota le responde que peleará con todo su ser a pesar de que la waifu le jugó sucio y bueno horas después vemos a ambos en el campo de batalla en donde invocan sus armas se inicia en el combate ahí Ayase usa una técnica que hasta ahora no conocíamos llamada rasguño de viento que consiste en hacer toques a su espada para liberar cortes apoyados por el viento que había plantado antes del encuentro en esto el prota se da cuenta de que estaba haciendo trampa y ella sigue lanzando una oleada de ataques que lo impactan uno tras otro hasta dejarlo gravemente herido luego vemos un pequeño flashback en el que el prota le dice a Yuri que Ayase de seguro romperá las reglas y le pide que no detenga la pelea en caso de que eso suceda porque no quiere perder su amistad con ella bueno volvemos a la escena de la batalla donde Ayase sigue lanzando ataques a la desesperada pero vemos como el prota los esquiva usando sus habilidades de visión finalmente el prota usa una técnica secreta de su espada llamada Shinkiro en eso Shizuku se da cuenta de que cambió su espada a su forma espectral pues al no hacerlo habría acabado con la vida de la waifu después vemos como Ayase intenta levantarse para continuar pero esta no puede hacerlo y es en esto donde reconoce que se había estado engañando a sí misma y termina riéndose lo que deja al prota como un ganador y bueno luego nuestro pibe le pide que le permita ayudarla pero ella le dice que no puede ser posible ya que lo engañó sin embargo Ikki le dice que no tiene razones para no apoyar a un amigo y le tiende la mano donde en eso ella recuerda en Ikki la imagen de su padre así que rompe en llantos y acepta la ayuda del prota en la siguiente escena vemos al prota en compañía de los waifus donde van hablando sobre Kuraudo quien es apodado asesino de espadachines Estela menciona que el men anda por ahí enfrentando otras escuelas y destruyendo dojos de artes marciales alrededor de la ciudad por otro lado Ayase comenta que cuando enfrentó a su padre lo hizo sin su device pero usé a su arma blazer en esto vemos otro flashback y en este caso del duelo entre Kuraudo y Kaito quien a pesar de sus esfuerzos es derrotado ante la mirada de su hija volviendo al presente Ayase se lamenta al no haber hecho algo al respecto luego se dirigen a una de las anteriores propiedades de Kaito y allí se encuentran con el grupo de Kuraudo a lo que el prota les pide que los lleve con su líder después llegan al dojo y allí el prota desafía a Kuraudo a un desmadre y esto con la intención de recuperar la propiedad este le pide que para pelear contra él le dé una prueba de que es oponente digno en eso y que arroja las cosas que tomó de los pibes que estaban afuera al ver esto el men acepta el reto e invoca su arma a quien llama Orochimaru comienzan el combate con un duro cruce de espadazos y en eso Kuraudo cambia la forma de su arma alegando que puede transformarse en lo que sea y puede acabar la distancia de combate de cualquier espadachín sin embargo Estela le dice a Ayase que está convencida de que Iki pueda superarlo luego vemos que el prota recibe un corte en el estómago pero con ese último ataque descubre la habilidad secreta de su oponente que se basa en la velocidad de sus reflejos que superan a los de cualquier espadachín incluyendo al prota además de que esto le permite moverse a un nivel superior y atacar desde cualquier ángulo con facilidad la pelea avanza y el prota recibe daño de otro de los ataques de su enemigo en eso Ayase decide intervenir en la pelea pero Estela la detiene diciéndole que confía en él el prota le dice a Ayase que con su técnica más poderosa le devolverá los dos años de su padre entonces con su espada apuntando hacia el frente dirige su último ataque y le da un golpe definitivo a Curaudo en esto Ayase ve que utilizó una de las técnicas que le enseñó su padre a lo que Estela le dice que se trata de Blade Steel la habilidad de robar técnicas de espada de sus oponentes luego de haberle preguntado el nombre al prota Curaudo se retira y así es como recuperan el dojo en la siguiente escena vemos al prota a solas con su waifu en eso recibe un mensaje de Ayase informando que su padre recuperó la conciencia días después vemos al prota en el coliseo de batalla consiguiendo su docena de victorias consecutivas luego de esto el prota y la waifu se dirigen a un campamento de entrenamiento siendo enviados por la directora por otro lado Shizuku se siente un poco sad al dejar que su hermano se fuera con Estela o quien llama ninfómana guiado por su intención femenina según él claro Nagi la consuela al decirle que ese viaje al que van no es para nada dulce en otra escena vemos a Iki y Estela encontrarse con el consejo estudiantil ya en el campamento los vemos limpiando el lugar ya que en un mes los estudiantes representantes entrenarán allí luego vemos al prota y a Estela dirigiéndose a una cascada en medio del camino la waifu empieza a sentirse mal y le cuesta un poco moverse así que el prota le dice que regresen al campamento y de paso empieza a llover también vemos que hay un hombre que ha estado espiándolos por fortuna encuentra en una cabaña para resguardarse y allí el prota le recomienda a la waifu que se quite la ropa mojada pero al ver que le incomoda él lo hace primero lo que le recuerda a la waifu la primera vez que se conocieron ella empieza a hacerlo también pero le cuesta un poco así que el prota se ofrece hacerlo por ella lo que rápidamente le eleva la temperatura en eso Estela percibe que hay algo del prota que está por estallar y en eso le sugiere que hagan cositas pero el prota como todo un caballero y reprimiendo sus deseos se disculpa y le dice que ahora no es el momento indicado por otro lado vemos que Shizuku regresa a su casa por una carta que recibió de su madre allí se encuentra con su padre quien le dice estar orgulloso al enterarse de su rendimiento en la academia en esto ella le dice que su hermano al igual que ella está logrando muchas hazañas y que también debería estar orgulloso de él además lo señala por nunca haberse preocupado por Ikki volvemos a la escena con el prota quien al escuchar un ruido fuerte sale de la cabaña para ver de que se trata resulta que es un golem gigante cuando el prota ve que va a destruir la cabaña rápidamente saca Estela de allí y enfrenta al golem al hacerle un corte con su espada empieza a multiplicarse y a poner en aprietos al prota en eso llegan los pibes del consejo a ayudarlos Ikki deduce que un blazer debe estar controlándolos a lo que Misogi explica que puede que se trate de un usuario de hilos de acero que usa hilos de magia para controlar materia inorgánica a distancia de repente la presidenta del consejo entra épicamente en escena acabando con todos los golems y usando una técnica llamada raikiri el prota nos revela que la chica es Toudou Touka la más fuerte del lugar y que se quedó con el cuarto lugar del festival del año pasado en otra escena vemos que Shizuku recibe un mensaje que le informa sobre su próximo oponente después de esto vemos al prota reunido con Estela y Nagi quienes hablan del oponente de Shizuku opinan que al tratarse de Touka la presidenta del consejo al ser un usuario del relámpago podría complicar un poco las cosas para la hermana del prota pues ella es un usuario del agua lo que la pone en desventaja en otra escena Nagi le transmite la preocupación que siente el prota por ella por lo que Shizuku pone la meta de seguir trabajando duro para hacerse mucho más fuerte y así imitar la determinación de su hermano al día siguiente Shizuku y Touka se presentan al campo de batalla son llamadas al centro e invocan sus armas cuando declaran el inicio del combate ambas hacen una pausa larga poniéndose a la defensiva mientras que en la grada vemos al prota hablando con Estela sobre las grandes habilidades que tiene Touka y de que su técnica es extremadamente poderosa dejando sin chances a los oponentes de corto alcance también comenta que incluso el ganador del festival anterior temía su técnica pero confía en su hermana al ser un oponente de largo alcance la pelea comienza con Shizuku usando una técnica para congelar la superficie y lanza un primer ataque Touka rápidamente lo evade y contraataca en eso Shizuku crea una barrera de agua para defenderse y atacar a la vez al instante Touka repele todos sus ataques Shizuku demuestra estar dando una buena pelea lo que causa una gran impresión en los espectadores al estar a la par con un rival de tan alto nivel Shizuku empieza a notar que los ataques de Touka son cada vez más rápidos e imperceptibles y aunque intenta esquivarlos con una técnica de sombras le hace un corte en el brazo el prota se percata de que Touka estaba usando una técnica similar a la que Saikyo Sensei había utilizado en él Saikyo revela que se llama Nukiashi una combinación de pasos sigilosos y técnicas de respiración además de ocultar la existencia de quien la usa bajo la mente inconsciente del oponente esto hace que el prota se resigne un poco pues es casi imposible que su hermana pueda hacerle frente bajo esa técnica Estela empieza a animar a Shizuku lo que hace que esté un poco más motivada así que responde a los movimientos de Touka y nuevamente intercambian ataques finalmente Shizuku usa un truco en el que cubre todo el campo de batalla con Neblina para quitarle visión a su rival sin embargo Touka logra zafarse con la ayuda de su técnica más poderosa Raikiri y derriba a Shizuku en esto Touka es proclamada ganadora del duelo en otra escena vemos a Shizuku en compañía del grupo y ella les pide que la dejen sola así que el prota y Estela se retiran pero Nagi se queda con ella y la consuela a la mañana siguiente vemos a Estela ganando su decimocuarta batalla consecutiva más tarde Hiki y Estela hablan un poco y luego se besan mientras son fotografiados por un men que los estaba espiando luego vemos al prota con la directora y esta le pregunta si conoce a un tipo llamado a casa quien está a cargo del comité de ética de la sede japonesa de la federación además le dice que ha estado husmeando en secreto en la academia el prota lo reconoce al ver que es uno de los hombres que trabaja para su padre Hitsuki que parece estar usando métodos sucios en esto la directora le dice que se encargará del asunto Hiki le agradece y se retira luego el prota y la waifu se encuentran con el consejo estudiantil donde notan que la personalidad de la presidenta no es como ellos se imaginaban pues la chava es muy amigable y es que el consejo los había invitado a pasar un tiempo con ellos mientras preparan una comida el prota le da las gracias a Touka por haberlo salvado cuando estaban en el campamento y también por dar una buena pelea contra su hermana al saber que Hiki se dio cuenta de su habilidad Touka le da detalles sobre esta le explica que su nuevo art o sea su movimiento especial llamada reversa le permite leer los pensamientos reales de la mente de su oponente por esta razón pudo ver las trampas y los ataques de Shizuku en un cambio de escena vemos al prota y a Estela llegando de la excursión a lo que se les acercan sus compañeros y les muestran el titular de un periódico donde está la foto de ellos besándose la noticia había causado revuelo ya que Estela es una celebridad y el prota es considerado el mejor estudiante de la academia según los medios después vemos como llega a casa el men desagradable que es asistente del padre del prota quien le dice a Hiki que tras el incidente decidieron llevar a cabo una audiencia con él aunque sus compañeros no estaban de acuerdo Hiki decide irse a acompañarlo cuando llegan a la sede de la federación a casa inicia un interrogatorio con el prota donde empieza a incomodarlo con preguntas sin base y a juzgarlo injustamente para luego encerrarlo en una celda por otra parte vemos que Estela logra su decimoquinta victoria en el campo de batalla en medio de un ambiente hostil pues entre los espectadores se difundían los comentarios mal fundados del incidente ya al cuarto día de encarcelamiento a casa hace que Hiki tenga su próxima batalla allí en lugar de la academia al día siguiente el grupo del prota se entera de que ha ganado el combate allí discuten sobre lo mal que habla la prensa de Hiki en eso Estela expresa sentirse culpable y pregunta si debería romper con él entonces sus compañeros la regañan y le recuerdan todos los esfuerzos que ha hecho el prota para mantener su relación con ella llega el octavo día de encarcelamiento donde vemos al prota bastante cansado ganando su encuentro 16 al otro día estando en una audiencia Hiki pide que le permitan hablar directamente con su padre para rogar su inocencia cuando le conceden el permiso el prota se dirige a la oficina de su padre quien le comenta que está impresionado por sus resultados con un poco de esperanza Hiki le pregunta si lo reconocería si gana el festival pero se lleva una buena funada de su padre pues lo señala de ser un mediocre sin talento esto lo lleva a pensar que su padre no tenía ninguna esperanza o sentimientos por él llegando a la conclusión de que su vínculo estaba más roto que su kokoro en ese momento y bueno tan sada está que se pone a llorar siguen pasando los días y el prota continúa teniendo sus batallas y consiguiendo la victoria hasta llegar a la 19 luego Akasa le informa sobre su batalla final tendría que pelear contra Touka la presidenta del consejo estudiantil y bueno finalmente llega el día de la batalla pero el prota aún no se ha presentado lo que preocupa un poco a la directora quien le reclama a Akasa por no traerlo pero este le dice que se vino por su cuenta luego vemos al prota que casi ni puede con su vida dirigiéndose al campo de batalla en eso se encuentra Shizuku ella piensa en detenerlo al ver sus condiciones críticas pero no lo hace pues decide apoyar su voluntad también vemos a un grupo de estudiantes junto a Estela quien ya ha conseguido acceder al festival al haber ganado su combate todos empiezan a motivarlo lo que aumenta los ánimos del prota cuando este por fin se presenta Touka reconoce que está muy herido pero aún así no puede evitar emocionarse con la batalla y ambos sacan sus armas para iniciar la pelea y que decide usar Itoshura su nuevo lard y poner todo lo que le queda en un solo ataque luego se dirige hacia ella imponiéndose sobre su mejor técnica el raikiri el prota queda en pie a pesar de sufrir daños graves como resultado de ese cruce de técnicas llevándose la victoria mientras tanto vemos en la grada a casa frustrado preguntando si acaso se dejó ganar pero un hombre llamado Nango quien fue mentor de Touka le dice que ella llevó su poder al máximo pero que Iki expandió sus límites hasta el último momento en esto la directora comenta que con el Itoshura no iba a derrotar al raikiri por esa razón usó todo lo que tenía en un solo madrazo al oso Itama después Nango afirma que no es solo un demonio sino algo más extremo que lo extremo algo que abruma a los humanos un dios demonio luego vemos como Akasa corre a donde está el prota para atacarlo pero en eso llega Estela y se los carga con un buen madrazo que lo manda a volar y cuando el prota está a punto de caer ella lo amortigua con un par de buenas razones para encariñarse la waifu le dice que lo ama demasiado y luego de un buen apapacho el prota le propone matrimonio a lo que ella entre lágrimas acepta y se besan a la vista de los espectadores el anime termina con el anuncio de los estudiantes seleccionados para representar a la academia entre ellos el prota la waifu y Nagi y con Touka proclamando líder a nuestro querido prota Ikikuro Gane